Hay dos izquierdas, mata, mata Bájate, bájate, bájate No aguanta que es mío, bájate Vale, tomadme, tomadme ya, tomadme ya Defiendo yo ¿Eso hubo? Sale nada, ¿no? Uno en vagones, vagones, una bala Vagones, una bala No tengo, no tengo Cuarto Otro más, otro más Joder, eran dos tomando Aguántate tú al fondo cuando Salgo C, salgo C Salgo C, salgo C Muerto Salto